Faltan 56 días para que el año 2018 finalice y a criterio del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia es tiempo suficiente para que los diputados de la Asamblea Legislativa aprueben el Presupuesto General de la Nación 2019. Yo creo que el proceso puede tener algunos retrasos de la discusión del presupuesto, pero que todavía estamos en un momento, digamos, oportuno para la aprobación. O sea, hay que recordar que el último día para la aprobación es el último día de diciembre. El tiempo para discutir y aprobar el presupuesto es la mitad del tiempo que los diputados llevan intentando elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y aún no logran un acuerdo. Pese a ello, el vocero de la Casa de Gobierno insiste en que no influiría en la aprobación del presupuesto. Nosotros esperamos que hoy en noviembre o a principios de diciembre se pudiera tomar el acuerdo sobre el presupuesto, que no debería de tener la lógica del acuerdo en materia de magistrados. Por otra parte, dio a conocer algunos resultados de la reunión del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con funcionarios de China continental. Entre estos se encuentran acuerdos para programas de becas, dotación de computadoras, donación de 3.000 toneladas de arroz para los afectados por la sequía y un acuerdo para determinar a El Salvador como destino turístico. Los chinos viajan entre 300 a 400 millones de personas al año por el mundo, de tal manera que tienen una gran capacidad para viajar por la capacidad de pago. El Salvador estableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático el pasado 21 de agosto, luego de romper lazos con China-Taiwán. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.